muy buenas que tal estáis cazadoros bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de bigane soy el sephilox y vamos a ver de jumping banking turbo vamos a vamos a empezar y bueno como siempre el típico jueguecillo por menos de 3 euros y en el que vamos a tener un platino en menos de tres minutos y quedamos pulsado la x si queremos podemos irnos a algún que otro lugar mientras que dejemos algo pesado encima de la x y tendremos un platino parece que nos han comentado que este tipo de jueguecitos a pesar de nosotros o de lo mucho que os gustaría a vosotros por ahora no van a salir en xbox así que no vamos a tener miles de fáciles pero si tenemos latinos fáciles por ahora así que bueno tenemos un poquito un poquito ahí de 50 50 vale ya tenemos más de la mitad realizado y ahora mismo en 10 segundos dejamos de pulsar la x y nos va a saltar en cuanto salten un par de trofeillos más probablemente ya ahora estoy muy hambriento nuevamente muchas gracias de game por facilitarme el juego muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le deje a la que un partido subido de aquí totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y